Avisar a la producción que el día de ayer en el circuito que dicho sea de paso me quitaron la prueba Me golpeé muy fuerte en el coxis Entonces le quería decir que este tipo de pruebas la puedo hacer Pero más adelante hay otras que he visto que las cuales no voy a poder hacer Simplemente quería avisar eso No sé por qué ponen 1, 2, 3 Y sin antes que yo esté preparado Me parece una falta de respeto porque Trato simplemente de cuidar mi integridad Solo eso ¿Qué significa la producción que han tenido una reunión que no les ha dicho nada? Y has esperado que empiece el programa para decirles ¿Por qué no lo dijiste antes del programa? Porque estábamos hablando cosas netas de producción Cosas que tenían que ver con reglas Entonces quería aprovechar este momento que estoy en el aire Sí, pero hostia, escúchame Te entiendo perfectamente porque es dable Pero ahorita ya estás diciendo Van a haber pruebas que no puedo hacer Y las dices al aire cuando ya empezamos el programa ¿Por qué no lo dijiste antes a los chicos de producción? Va a pasar esto, va a pasar lo otro ¿Qué me recomiendas Matías? ¿Que me quede callado? No, que lo hables detrás Te lo acabo de decir No, no, Matías, no lo hice ¿Qué hago entonces? Vas a perder todos tus puntos No, no voy a perder ninguno Voy a avisar que en algunas competencias no voy a ir Eso voy a hacer No, es que te estamos advirtiendo lo que me está diciendo la producción Por no haber avisado antes del programa Lo que va a pasar es cuando tú digas no puedo jugar Le dan el punto a los guerreros Para que después no te molestes No, no, normal, no tengo problema Yo siempre voy a cuidarme a mí mismo Simplemente cumplo con avisar Yo veo con una lesión igual Muy bien, Dusselia Estoy compitiendo Esa es Deberías de irte a tu casa Pues si no vas a competir Muy bien, Dusselia, te felicito Pero simplemente quería avisar a la producción Solamente eso No, Austin Lo que nosotros estamos diciendo para ti Es que hubiera dicho antes de empezar el programa Palomita, no lo dije ¿Cuál es la solución entonces? No Decirlo ahora, ¿verdad? Pero escúchame Ahora lo digo ahora Austin Austin, pero las cosas no son como tú quieres Palomita, se me pasó, me olvidé Ese es el esquema del programa No, es que me olvidé No, es que me olvidé No, es que como yo quiera Ah, bueno, no, está bien Se te perdona Igual yo creo que ese tipo